Estamos aquí al frente del edificio de ciencias moleculares dando un aviso, un aviso de prevención estamos en contra de la experimentación genética con la agricultura sabemos que esto es un edificio joven que se va a experimentar y pues estamos en esa onda de prevención que no se experimente con transgénicos estamos en contra de Monsanto Monsanto el canto es como un pañuelo el jugo el canto a la vida cuando este es malo de heridas que no puede alzar el vuelo puede el canto ser consuelo que mitigue la prisión para el pueblo que no escucha pues canto querido y de lucha no es verdadera canción no es verdadero